Palabra de Leuco. Esta noche, rebelión en la granja. En un informe especial te contamos por qué Sergio Massa se opone a las amnistías para Vudú y De Vido. Además, la venia de la polémica. Escándalo político por el saludo policial a la ex ministra de seguridad Patricia Bullrich. ¿Por qué le molestó tanto al kirchnerismo? Y sangra formosa. Cada vez más denuncias contra el gobierno de Gildo Insbrand por violaciones a los derechos humanos. En vivo, Mario Negri. Palabra de Leuco. Hoy, 22 horas por TN.